La Cito casi les barata el cuello y el velo porque le pisó... Yo no dije que fue la Cito, no dije. Tenemos 477 fotos de la iglesia y en las 470 salen todos los camarógrafos y periodistas. Sale Tito Mite de Coaviza con su camarota. El padre por acá dando la bendición, yo encima del micrófono de la Cito tomando la hostia así. Me encuentro aquí, sí, en las oficinas de Jonathan Estrada y Dayanara Peralta y he venido a reclamarles lo que han estado diciendo ustedes porque me siento afectado. Se ha quejado de que le he pisado el vestido a Dayanara, de que me he metido en más de 400 fotos de ellos en su boda, cuando yo solamente hice mi trabajo. Existe la huella del zapato, ok, acharolado que llevaba la Cito ese día. Está la huella del zapato no en el vestido sino en la cola que casi le descuella a la pobre Dayanara en todo el momento cantando la Ave María, era la entrada triunfal de toda novia y la Cito le pisa y le... La realidad es que sí, casi, casi me desnuca, pero no vi quién fue. Yo quise invitar a todos los hackers a la boda, pero Dayanara me dijo no. Oye, qué feo, Jonathan. A ver, igual que la Cito, yo también tengo mis abogados y me voy a defender. Y nosotros sí hubiésemos ido, ¿no? Como las famosas que invitaste a la boda y solamente fueron a la fiesta. Pecadoras. No, fueron... Lintas amigas de Dayanara. No, a ver, mis damas fueron todas. ¿Por qué a mis amigos no me dejaste invitar? ¿Por qué no tiene casi amigos? No, o sea, no son mis hermanos. ¿Y fue el ex de Dayanara? Me niegan, encima le invitan a la boda a mi ex. ¿Qué sentiste ver al ex de Dayanara en tu boda? Qué mentira. Eh, coraje. Pensaba que iba a ir con la familia, pero no fue, o sea... Fue solo. Fue solo. Me dijeron que habías tenido las invitaciones de María Fernanda Ríos y de Claudia Capuzano listas y que Dayanara las había roto así. No, ellas no habían. No, jamás. Yo tenía mis invitaciones, mi amor, dilo, yo tenía mis invitaciones para los actores de Rosita la Taxista y ahí estaba María Fernanda Ríos Villalta. Que no, nada que ver, nunca estuvieron ni siquiera en lista. Nunca estuvieron ni siquiera en lista. Oye, qué mentiroso, ¿por qué no dices la verdad de tú cómo te llevas con tu sex? Me obligaron a cortar la cabeza, ¿ok? ¿Estaba María Fernanda Ríos? No digas esas cosas. ¿Estaba el elenco? No, no digas esas cosas, eso es mentira. ¿Estaba el elenco del combo, sí o no? No, no, mi amor. Se molestó a Dayanara, se molestó a Dayanara. ¿Estaba el elenco del combo? No, es que yo no voy a permitir que digas mentiras. Ahí está, sí, bien. No, a mí no me gustan las mentiras. Y yo no voy a permitir que la gente diga, ay, Dayanara, aquí está María Fernanda Ríos. Yo no tengo ningún problema con ninguna y tú te estás inventando. La chuchuca, nadie. No, me hicieron lo que dijo mi amor después que fueron a mi mamá. Yo soy amiga más de la chuchuca que Jonathan. ¿Qué? Claro. Pero sí. Eso es lo que la gente no sabe. Pero si la chuchuca, tú. No, jamás. Porque Jonathan en ese tiempo estaba en relación conmigo, así que eso es mentira. No.